La Autoría Portuaria de Casellón ha presentado su plan estratégico con Horizonte 2024, coincidiendo con los 119 años de la promulgación de la Orden por la que se creó la Junta de Obras del Puerto de Casellón que impulsó definitivamente la construcción de esta infraestructura. Un documento que marca la hoja de ruta a seguir en los próximos cuatro años y nace de un proceso participativo y consensuado con todos los grupos de interés del Puerto de Casellón. Se trata del cuarto plan estratégico en la historia de Portuaria de Casellón y tiene como objetivo consolidar al puerto como una herramienta al servicio de la logística. Ese plan estratégico está alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y encamina el futuro del Puerto de Casellón. Estas líneas estratégicas se despliegan en 19 objetivos para, en esencia, posicionar a Port Casellón entre los mejores conectados del sistema portuario español a la vanguardia tecnológica, medioambiental y social y servirán de trampolín para la ampliación de sus conexiones marítimas, el desarrollo de la nueva zona logística, la optimización de la Darsena Norte y el despegue definitivo de la Darsena Sur. El presidente de la Autoridad Portuaria de Casellón, Rafa Simó, ha asegurado que el plan estratégico suma acciones para hacer de Port Castelló un lugar mejor donde trabajar, vivir, convivir y que el Port Castelló del futuro ya se está construyendo.